El Congreso Mundial de Áreas Salvajes El Congreso Mundial de Áreas Salvajes Fuimos un grupo de fotógrafos españoles elegidos, cuatro fotógrafos españoles para participar en el proyecto Mi misión fue ir a República Checa y estuvimos haciendo dos viajes de diez días cada uno para fotografiar un poco el tema del otoño Ha sido una gran oportunidad para los fotógrafos españoles participar en este proyecto Hay unos textos que explican dónde se ha hecho la fotografía, qué problemática puede tener esa especie y de esta manera conocer no sólo lo negativo, que también lo hay y también hay una pequeña muestra pero también lo positivo, donde hay animales que están regresando a las reservas naturales que han sido protegidas Entonces toda esta legislación europea de protección de la naturaleza está dando frutos ahora mismo Mis dos misiones fueron, tres misiones en las Islas Canarias y la verdad es que disfruté muchísimo de la realización y del resultado final Dentro de lo que es la conservación a través de la naturaleza hay diferentes líneas de trabajo y esta exposición y toda la colección de fotos de Wild Wonders hacen un efecto a través de lo que se llama la seducción visual El reto ahora es ir un poco más allá y conseguir que proyectos como este afecten de manera más directa y tangible en la protección y no se queden sólo en la seducción visual porque tenemos un patrimonio natural que casi nadie conoce y la mayoría de los visitantes son muy sorprendidos de ver es esto Europa, muy exótico, fantástico, mucho más variado que han pensado antes